Un poquito, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a José Javier Díaz Freire, que nos va a hablar sobre Unamuno y su Bilbao melancólico. José Javier Díaz Freire es historiador vizcaíno, nacido en Baracaldo, licenciado y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de País Vasco. Fue becario de investigación del Gobierno Vasco entre 1987 y 1989 y becario colaborador en 1990. Desde 1993 es profesor titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la misma universidad, donde es responsable de las asignaturas de Historia Contemporánea de los Movimientos Sociales e Historia Contemporánea de las Corrientes Culturales y del curso de doctorado sobre Historia y Postmodernidad dentro del programa Las claves de la modernidad en el País Vasco. Toda su trayectoria se caracteriza por la búsqueda de una renovación teórica y metodológica de la historia que le hiciera un instrumento más eficaz de transformación social. Dirige el grupo de investigación de la Universidad del País Vasco titulado La experiencia en la sociedad moderna en España entre 1870 y 1990. Ha formado parte de coloquios internacionales, Mujeres e Historia, diálogos entre España y América Latina. Ha colaborado en proyectos de investigación como Memoria e Identidad Socialista en el País Vasco del siglo XX, cuestionando la conflictividad, un análisis crítico de las representaciones de la alteridad cultural en los medios de comunicación desde una perspectiva de género. O sea, que también trata el tema de género, muy moderno, muy actual. La construcción de la identidad y de la diferencia en el País Vasco a través del género, la clase y la nacionalidad, que tiene estudios de 1876 a 1976 y hasta 1976. Ha escrito artículos científicos sobre Unamuno. Miguel de Unamuno, la feminización de la masculinidad moderna en la revista Cuadernos de Historia Contemporánea en 2017. Y Miguel de Unamuno y Bilbao, la experiencia melancólica de la modernidad en 2015. Participó en el convenio entre la Universidad del País Vasco y la Fundación Ramón Rubial para el desarrollo de estudios, investigación y acciones de divulgación de la historia de la cultura y memoria del movimiento socialista en el País Vasco, desde el 2008 al 2012. Ha participado en congresos en Heidelberg, Aldemania, en San Salvador de Bahía, en Brasil. Y ha dirigido numerosas, porque estuve leyendo y tenía un montón, tesis doctorales. Y ya sin más, vamos a escuchar a José Javier Díaz Freire y nos va a hablar de Unamuno y su Bilbao melancólico. Muchas gracias. ¿Necesitamos subir el micrófono? No hace falta. No hace falta. Dale, dale, a ver. A mí es que tengo voz. ¿Está siempre enchufado? Sí. Vale. Vale, pues muchas gracias por la presentación. Quiero dar las gracias también a Francisco Blanco Prieto y en su nombre a toda la asociación por invitarme a participar en este acto. Yo resumiría mi perfil académico diciendo que, como todos ustedes, soy amigo de Unamuno. Así que estamos entre amigos. Unamuno me ha acompañado durante toda mi trayectoria académica, sobre todo en aquella parte que he dedicado a la teoría de la historia. Unamuno es el amigo a quien he pedido consejo en mis investigaciones sobre temas tan variados como la construcción de la diferencia de género y la masculinidad durante el periodo de entreguerras, la importancia de las emociones para el análisis histórico o la experiencia de la sociedad moderna. El tema que traigo hoy aquí está relacionado precisamente con estos estudios sobre la experiencia que tienen los seres humanos de la sociedad moderna. El objetivo que yo perseguía era entender cómo los cambios que acompañan a la modernidad afectaban a los seres humanos y creo que la relación de Unamuno con Bilbao me ha ayudado mucho en esto. Francisco me ofreció la posibilidad de proyectar algunas imágenes y la verdad es que estuve dudando. Tuve un pequeño momento de duda, más bien. Esta exposición se asienta, como verán, en la contraposición entre el Bilbao tradicional, el que Unamuno llamaba su bochito, su bollito, y que se extiende hasta 1874 y el Bilbao posterior a esta fecha, el Bilbao que se suele decir posterior a 1876 cuando se construye la gran metrópoli industrial y se destruye ese Bilbao unamuniano que sería el Bilbao tradicional. Por un momento pensé que un mapa podía ser clarificador, pero enseguida me di cuenta de que era mejor adoptar una posición, yo diría, más unamuniano. Así que les voy a pedir que recuerden el Bilbao de 1874, el Bilbao de Unamuno, que lo recuerden. Les pido que recuerden Bilbao como unamuno aconsejaba recordar sitios donde nunca habíamos estado. Recordar donde nunca habíamos estado. Lo explica muy bien unamuno precisamente a propósito de una guía de Bilbao, pero de una guía de Bilbao de 1846, 18 años antes de que naciera. Cuando leía esta guía, unamuno, decía que estaba tratando de recordar, son palabras textuales, decía tratando de recordar lo que fue antes de que nosotros fuéramos. O sea que unamuno leyendo la guía estaba tratando de recordar un Bilbao que ya no estaba ni siquiera cuando él había nacido. Les pido que recuerden o que visiten este Bilbao de 1874 como unamuno aconsejaba visitar lugares solo a través del sueño. Como propone, por ejemplo, en su conocido relato de 1900 sobre Brianzuelo de la Sierra, ese pueblo imaginario que cabe imaginar en la alberca, que cabe identificar con la alberca como seguramente ustedes ya saben. Así que les pido que recuerden el Bilbao de 1874 o que lo sueñen porque ese Bilbao será el objeto de los recuerdos y ensueños de unamuno. Para unamuno, evocar ese Bilbao perdido en sus recuerdos será, como explicaré más adelante, una forma de resistirse a los fenómenos de la modernización que fueron particularmente agudos en Bilbao entre 1876 y los años 1920, 1921, 1922, etc. Unos cambios que, como ya señalara Víctor García de la Concha, unamuno vivió intensamente incluso estando en Salamanca. Unamuno fue particularmente sensible a todos los cambios que acompañaron la modernización de Bilbao y que para él supusieron la desaparición de ese Bilbao de 1874. En esta fecha, en 1874, cuando Unamuno contaba 10 años y empezó a estudiar bachillerato en el instituto, Bilbao continuaba siendo la villa histórica. Las transformaciones que se habían producido desde 1841, que se habían producido algunas transformaciones importantes, no habían generado una discontinuidad con respecto al Bilbao tradicional. Es decir, que Bilbao seguía siendo más o menos el mismo, aunque había cambiado un poco. Pero esa discontinuidad sí se va a producir a partir de 1876, a partir de 1876, cuando empieza el proceso industrializado. Les voy a pedir que evoquen esos lugares de Bilbao a partir de los recuerdos de Unamuno. Así que, más que escuchar los nombres de esos lugares por donde corría Miguelito antes de ser Don Miguel, antes de ser Unamuno, les voy a pedir que, más que recordarlos, más que escucharlos, que traten de sentirlos. Al Bilbao de 1874 le dedicó Unamuno su novela Paz en la guerra. En el prólogo a la segunda edición, la edición de 1923, después de señalar que todo lo narrado pertenecía a su propia experiencia, todo lo que aparece en la novela Unamuno, en realidad lo está obteniendo de su propia experiencia, dice que la novela trata, y esto es importante, de lo que se sentía, estas son palabras textuales, de lo que se sentía, se soñaba, se sufría y se vivía en 1874. O sea que lo que Unamuno intentaba era transmitirnos ese Bilbao de 1874, pero no transmitirlo como información, sino transmitirnoslo como un sentimiento, que nosotros pudiéramos sentir la ciudad de 1874, la villa de 1874, que pudiéramos sentirla a través de su novela. Por eso mismo, cuando uno lee la novela, ve que hay muchas descripciones muy abigarradas, además de cómo eran las calles del casco antiguo de Bilbao en aquel tiempo. La importancia muy grande que Unamuno da a las calles es algo lógico si tenemos en cuenta que el propio Unamuno se autodefine como alguien criado entre calles. Los recuerdos de esas calles aparecen no solo en esta novela, aparecen también en artículos, en cartas, en otros escritos. En uno de estos escritos dice Unamuno que la plaza nueva es lo que más le gusta de su pueblo. Esta plaza la señala en algunas ocasiones como el paisaje que condensa ese Bilbao antiguo de sus recuerdos. Cuando concreta el paisaje de sus recuerdos, cuando concreta ese paisaje, lógicamente no se limita a la plaza nueva, aunque insiste mucho en enseñar a la plaza nueva. Dice, por ejemplo, que es una plaza muy húmeda, ahora no lo es, y recuerda cómo paseaba por los soportales. Insiste mucho en esta experiencia de sus paseos melancólicos por la plaza. Pero luego suele también añadir que su mundo de ese Bilbao de 1874 se encerraba entre cuatro calles. Y citaba las calles, eran las calles Cruz, Sombrería, Correo y Banco de España. Todas estas calles están en el entorno de la calle Cruz, donde Unamuno vivía, y en el distrito de Santiago de Bilbao, que agrupa los sucesivos ensanches de la ciudad medieval hasta el siglo XIX. O sea, el crecimiento de la ciudad hasta el siglo XIX es el espacio en el que Unamuno básicamente desenvolvía su vida y lo que él evoca cuando quiere recordar Bilbao. Las siete calles que dan nombre a la ciudad medieval en Bilbao, además la calle Iturribide, las escaleras de Mayona y el Arenal, con la Ría, forman parte también del Bilbao Unamuniano de 1874, y saliendo de la villa, la Vega de Albia, el Paseo del Campo Volantín y el Paseo de los Caños. Además, habría que añadir los montes que rodean Bilbao, sobre todo el Monte Archanda y el Monte Pagasarri, pero también cerca de este último, el Monte Arraiz, el Arnotegui y la Abondonada de Buya, que es un sitio donde entonces era una zona muy frondosa, donde Unamuno solía ir a tumbarse y a leer a Rousseau, por ejemplo, y ahí se sentía él como que de alguna forma conectaba con Rousseau, conectaba con el pasado, bueno, era una forma que tenía él de vivir de nuevo ese pasado que había perdido. Bueno, el Bilbao Unamuniano de 1874 se va así, como ven, expandiendo desde la Plaza Nueva, que está en el centro del casco antiguo, desde la Plaza Nueva hasta las montañas que delimitan el Valle del Nervión, y es precisamente el Valle del Nervión, el río, o mejor dicho, la ría que este río forma con el mar, lo que en muchas ocasiones Unamuno utiliza para compendiar ese Bilbao antiguo. Es decir, que Unamuno muchas veces cuando quiere referirse a su Bilbao dice, o habla de la ría, ¿no? Habla de la ría y con eso está resumiendo la totalidad de Bilbao, ¿no? Por eso mismo, el lamento por la pérdida de Bilbao de 1874, que en realidad es de lo que les quiero hablar, ¿no? Este es el lamento, la melancolía de Unamuno por la pérdida de este Bilbao. Hasta ahora lo único que he intentado hacer es que conozcan a qué Bilbao nos estábamos refiriendo, ¿no? Ese lamento por la pérdida de Bilbao aparece muchas veces como un lamento por el propio estado de la ría. Es decir, él se lamenta de cómo está la ría y al hacerlo quiere decirnos que se lamenta por cómo está Bilbao, ¿no? Dice, por ejemplo, la tal ría, además lo dice muy claramente, porque dice, la tal ría es simbólica, ¿no? Dice, ha crecido la villa, Bilbao, ¿no? No se ha dado salida a su detritus y la ría se ha convertido en una gran letrina, ¿no? O sea, él, el proceso industrial, lo ve en cómo está la ría de Surcia y eso le produce un gran dolor, ¿no? Un gran dolor. En algunas otras ocasiones no utiliza la ría como metáfora, aunque lo hacen muy a menudo, y hace una descripción de todos los lugares que están afectados por el proceso de transformación. Por ejemplo, dice, oh, mi rincón nativo, y montañas, y tierras, y bosques que le ceñís, cuando no seáis, ¿quién enjugará mis lágrimas? El dolor que Unamuno muestra se debe a que este espacio de la infancia de Unamuno sufrirá un agudo proceso de transformación a partir de 1876 que conducirá a la aparición, como he dicho, de la ciudad industrial. En el plano de lo visible, el despegue industrial se muestra en los cambios en el espacio urbano, en la organización del espacio urbano, en la presencia de determinadas actividades económicas y en la nueva asignación de los usos sociales y funcionales del suelo. El desarrollo urbano de Bilbao ha sido considerado con justeza como un caso excepcional en España. Y esto por la rapidez del cambio, por la rapidez del cambio industrial, porque se ajusta a los cánones clásicos de la revolución industrial, es como un ejemplo de lo que fuera la revolución industrial, que podemos, lógicamente, encontrar en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y también, y esto me parece importante señalarlo, por el gran salto entre el punto de llegada, la creación de una ciudad industrial moderna y la modestia, la gran modestia del punto de partida, que era una ciudad muy pequeña y de muy escaso impacto sobre el entorno regional. Les voy a dar solo dos datitos. En 1869, cinco años después de nacer Unamuno, Bilbao contaba con 18.000 habitantes, 18.000, y tenía una extensión de 32 hectáreas. 50 años después, a principios de los años 20, contaba con 130.000 habitantes, 130.000 y una extensión de 190 hectáreas. Esto, lógicamente, como resultado del intenso proceso de inmigración y de la anexión que hace Bilbao de los municipios colindantes. Se va extendiendo, además, va acogiendo población. Y esto le va a provocar un tremendo cambio que es ante lo que va a reaccionar de esa forma tan sentida Unamuno. El desarrollo industrial y urbano de Bilbao se presenta, pues, ante Unamuno y sus contemporáneos como un cúmulo de transformaciones, y esto es importante, súbitas. Dice Unamuno, Bilbao ha cambiado profundamente en este tiempo, lo decía en 1908. Y algo más tarde precistaba, mi Bilbao ha crecido, pero ha cambiado más que ha crecido. Se ha derribado lo viejo para construir lo nuevo. Lo que, sin duda, acrecentaba ese sentimiento de extrañeza con respecto al presente de la villa, ¿no? O sea, como ha cambiado tan rápido y tanto, Unamuno nota esa extrañeza, ¿no? Nota que eso es distinto, que es diferente, ¿no? Cada vez que vuelve, precisamente, de Salamanca a Bilbao. Se refería aquí, sin duda, básicamente, ¿no? A la reforma del casco histórico de Bilbao, a la construcción del ensanche moderno y al desarrollo de los arrabales tradicionales y a la construcción de otros nuevos arrabales. Unamuno critica las modificaciones efectuadas en el casco antiguo de la villa. Ahora nos gusta, nos parece muy antiguo. Pero Unamuno rechaza las horrendas casas de seis pisos que se han erigido en sustitución de otras, que eran entonces de menor tamaño, tenían tres, cuatro pisos solo. Pero, sobre todo, lo que critica es el ensanche. Eso es lo que realmente no puede soportar, ¿no? Son muchas las veces en que Unamuno se detiene a ponderar la vega de Albia, donde se encuentra, el ensanche, donde se encuentra el centro del Bilbao actual. Dice Unamuno. He conocido huertas donde crecían higueras y cantaban los pájaros, donde hoy se extienden calles llenas de bullicio y, para mí, de tristeza. Unamuno está asintiendo al surgimiento de la sociedad moderna, que él, sin duda, percibe agudamente a través de las transformaciones sufridas por Bilbao. Unamuno está experimentando la modernidad en su conjunto. Y esto, como afirma un culturólogo norteamericano, Jameson, provoca un descentramiento del sujeto. Es decir, una dificultad de las personas para representarse en un todo coherente la realidad social. Es decir, para mirar la realidad y entenderla. Lo que le ocurre a Unamuno es que mira la realidad de Bilbao y no acaba de entenderla en el sentido de no acaba de aceptarla en su caso. Por eso a Bilbao le resulta extraño. En uno de sus poemas dice Mi pueblo me es extraño. Mi Bilbao ya no existe. Por donde un día fueron sus afueras, hoy me paseo triste. Ya ven que insiste mucho en la tristeza que le provoca a Bilbao. Solía ir cada año a visitar a su madre y cuenta muchas cosas de sus viajes, pero, por ejemplo, contaba que solía evitar, cuando llegaba a Bilbao, solía evitar las partes modernas porque le producían tristeza. Intentaba ir por las partes que se habían modificado menos hasta llegar a la casa de su madre. Bueno, la misma reacción que Unamuno tiene hacia las transformaciones de Bilbao la tiene hacia la modernidad en su conjunto. Por eso yo en realidad no les he venido a hablar de Bilbao. Les he venido a hablar de Bilbao de Unamuno y les he venido a hablar de Bilbao de Unamuno porque es importante en su obra, porque refleja sus visiones sobre la modernidad, más que para hacer propaganda de mi ciudad, que no es mi objetivo. Esta actitud que Unamuno plantea hacia la modernidad, hacia Bilbao, en cuanto emblema, en cuanto expresión de la modernidad, se reflejó en el conjunto de la obra de Unamuno y le da a la obra de Unamuno unas características peculiares, voy a decir. Voy a hacer ahora un repaso rápido, demasiado rápido, me van a perdonar, de alguna de esas características para mostrar la coherencia, este es mi objetivo realmente, para mostrar la coherencia entre las preocupaciones generales de la obra de Unamuno y las preocupaciones que se refieren a su relación con los cambios experimentados por Bilbao. Lo que voy a plantear es que hay una total coherencia entre estas dos cuestiones, cómo ve la modernidad en su conjunto y cómo ve su relación con Bilbao. La melancolía de Unamuno está provocada por la falta de sentido de la modernidad, que también puede percibirse como deshumanización. Ante ello, Unamuno reacciona intentando construir una modernidad más humana. Una modernidad donde el sentido pueda recuperarse, es decir, donde uno vuelva a entender el mundo, donde el sentido pueda recuperarse y va a hacer lo mismo con Bilbao. Va a intentar hacer una serie de operaciones que ya las explicaré un poquito más adelante, para que Bilbao de nuevo adquiera sentido. Porque para él, con esas transformaciones, es como si fuera incomprensible. Este sería un poco el asunto. Unamuno abogaba por una modernidad alternativa, por ejemplo, cuando planteaba la divisa de la hispanización de Europa. Bajo la idea de la hispanización, hay que buscar, como señalara Ferrater Mora, no un intento de imposición política o ideológica, sino, decía Ferrater Mora, la mostración de lo que podría llamarse la humanidad del hombre. Yo diría la humanidad de lo humano. Es lo que Unamuno busca, la humanidad de lo humano y esto lo confronta con el proceso de modernización y le conduce a renegar de la modernidad y, como ustedes saben, le conduce a renegar de los corolarios de la modernidad, es decir, le conduce a renegar de la razón, de la ciencia y de la idea de progreso. Unamuno realizó la exposición más completa de este pensamiento, la hace en varios lugares, pero la más completa en su obra del sentimiento trágico de la vida. Ya aparecía algo de ello en Vida de Don Quijote, también en el tratado del amor de Dios y en algunas otras obras anteriores. En esta obra la defensa en la obra del sentimiento trágico de la vida, la defensa del sentido de la vida no se realiza, insiste mucho Unamuno en esto, por medio de la razón, sino que, como ustedes probablemente recordarán, decía Unamuno, la razón es enemiga de la vida y el progreso es definido por Unamuno como una enfermedad. Lo mismo va a percibir en Bilbao. De lo que se trata, insistirá en toda esta obra, en el sentimiento trágico, es de lo que llamaba la finalidad última, esto son palabras textuales, la finalidad última de nuestra cultura. Y para ello Unamuno recurrió a la religión católica y a lo que denominó la filosofía española, sobre todo la mística. puede así decirse que la afirmación de España o la reivindicación de la fe que caracteriza gran parte de su obra son, aparte de lo que son específicamente, son también expresiones de ese rechazo de la modernidad en cuanto deshumanizadora. Estas ideas de Unamuno son herederas del humanismo barroco español, pero este barroquismo de Unamuno, que Unamuno traiga ideas barrocas al comienzo, por ejemplo, del siglo XX, no es algo que hay que entender como extemporáneo, muy al contrario, ¿no? Lo que hace es darle plena actualidad a su obra y la engarza perfectamente con la de un conjunto de autores definidos como modernistas, ¿no? Son modernistas porque descentran la cultura moderna, responden al espíritu del tiempo que se podía acuñar, que se acuñó con el término que también utiliza Unamuno, con el término de fin de siglo, ¿no? A condición, podemos utilizar el concepto de fin de siglo, siempre que integremos un conjunto muy vasto, muy amplio de crisis, ¿no? Porque el mal del siglo, como también se llamaba, describe tanto una crisis cultural con el fin del positivismo y el realismo, como una crisis social y política con los procesos democratizadores que denunciaba Ortega, con la crisis del liberalismo, con el ascenso del movimiento obrero o con el ascenso de la cuestión de las mujeres, ¿no? Con la cuestión de la mujer, con el ascenso del feminismo. A lo que habría que añadir en el caso español, como ustedes saben, la crisis de la restauración y la crisis del imperio colonial a finales del siglo XIX. Todo ello otorga una, yo le llamaría así, una tonalidad emocional específica al pensamiento finisecular, al pensamiento de finales del siglo XIX, que es en el que se engarza la obra de Unamuno, ¿no? Y haciendo de sus representantes, y Unamuno es el más importante de todos ellos, ¿no? Haciendo de ellos unos intelectuales que cabría denominar melancólicos, ¿no? O sea, unos intelectuales que expresan un dolor por estos cambios que se están produciendo en ese contexto de fin de siglo. Es en este sentido de crítica a la modernidad en el que interpreto, por ejemplo, su famosa crisis de marzo de 1897. La crisis del 97 fue una crisis religiosa y de angustia y tal y como el propio Unamuno relató en diversos testimonios, es una crisis que sufrió súbitamente en la forma de un llanto incontrolable, probablemente usted lo recuerda, ¿no? Se puso a llorar, su mujer le abrazó, bueno, es una crisis similar a la que tuvo durante la adolescencia. Durante la adolescencia también sufrió una crisis de este tipo, ¿no? Las experiencias durante la crisis, como ustedes saben, las expresó en su obra Diario íntimo y de una forma un poquito más elaborada en su ensayo Nicodemo el fariseo. Esta obra es de 1899. La atención que Unamuno dispensará al problema religioso a partir de la crisis hemos de entenderla como una intensificación de la inquietud que mostraba frente a la modernización. Es decir, que la crisis lo que hace es incrementar todavía más estos esos sentimientos de dolor, de melancolía, de sufrimiento que le producían los cambios que él veía se estaban produciendo en la sociedad moderna. Sentimientos religiosos, conduce a Unamuno por un lado a experimentar de forma más aguda que antes los límites de la razón, como él ve que sólo con la razón no se comprende el mundo, y por otro lado, y aquí me apoyo en Wittgenstein, la preocupación religiosa expresa una acentuación del humanismo de Unamuno. es decir, que Unamuno insiste a partir de entonces todavía más en esta preocupación por la humanidad de los hombres, por la humanidad de los hombres y de las mujeres. Lo religioso, tal y como dice Wittgenstein, es una reivindicación de los valores y del sentido de la vida. Esto, a mi juicio, queda claramente de manifiesto en la interrogación que se hacía Unamuno. Unamuno decía ¿la vida merece la pena ser vivida? La preocupación de Unamuno se puede entender como inserta en las denuncias de la deshumanización del hombre características del modernismo. Es decir, en esta etapa, en el modernismo, hay un conjunto de autores que también se están haciendo estas mismas preguntas. Por eso Unamuno está vinculado, como luego explicaré. Esta deshumanización del hombre es entendida como el producto de la civilización que impulsa los avances científicos y técnicos, es decir, que está muy centrada en el desarrollo industrial, en el desarrollo científico-técnico, pero se olvida de los intereses humanos que Unamuno intenta rescatar precisamente a través de la religión, por ejemplo. La hostilidad de Unamuno hacia las grandes urbes es claramente de manifiesto en su horror por Madrid, como ustedes saben, no soportaba estar mucho tiempo en Madrid, o en su melancolía por el Bilbao tradicional, su crítica, por ejemplo, a los elementos de la sociedad de masas, como el cine, que tampoco le gustaba nada, se hace siempre como instrumento de la deshumanización. fíjense, escriben su edad madura, cuando me encuentro, son palabras de Unamuno, cuando me encuentro en una ciudad moderna, de esas que llaman progresivas por su policía y su higiene, de esas bien macadamizadas, quiere decir asfaltadas, entonces se decía así, macadamizadas, con presuntuosos edificios, con tranvías eléctricos, con lujosos coches, cuando me encuentro en ella, en una ciudad de este tipo, me envuelve, me ciñe y me aprieta al punto un sentimiento de profunda, de profundísima soledad. Los hombres, dice Unamuno, me parecen sombras sin interior, le parece que la gente se deshumaniza en las ciudades, ve a la gente deshumanizada, entonces cuando va a Madrid, le parece que son como, ahora diríamos zombies, como fantasmas, que no tienen alma, ¿no? La pérdida del significado de la realidad como resultado de los cambios que acompañan la modernización, la deshumanización del mundo moderno, la expresa Unamuno fundamentalmente a través de su relación, como ya les he dicho, con Bilbao. El propósito de humanizar la modernidad, que es el propósito que caracteriza toda su obra, es un enorme esfuerzo intelectual que hace por humanizar la modernidad, es el mismo que manifiesta o que expresa a través de su relación con Bilbao, es decir, que son realmente la misma cuestión, lo que pasa que expresado de forma diferente, ¿no? El propósito de humanizar la modernidad lo expresa claramente en su voluntad de devolver el sentido perdido a Bilbao. Unamuno intentará que Bilbao recupere el sentido perdido por la modernización recuperando, dice Unamuno, su poesía, poetizando Bilbao. Unamuno va a intentar hacer ese trabajo que hace en su obra más filosófica intentando humanizar la modernidad en otro tipo de obras más literarias, como van a ver, lo que va a intentar es hacerlo es poetizando Bilbao, ¿no? Pero es el mismo esfuerzo, ¿no? La pérdida de significación del Bilbao posterior a 1876 con el desarrollo industrial la expresa Unamuno, como ya les he dicho, desde el plano del sujeto como melancolía, es decir, definiéndose a sí mismo como melancólico, mostrando ese sufrimiento que él tiene, ¿no? Y desde el plano del objeto, es decir, desde el plano de Bilbao, mostrando Bilbao como ausente de poesía. O sea, lo que dice Unamuno es que él es melancólico, que se siente triste porque Bilbao ha perdido la poesía que según él tuvo antes, que tuvo en 1874. O sea, él está melancólico porque Bilbao ya no tiene poesía. Para Unamuno, el Bilbao de 1874, antes de la industrialización, estaba lleno de poesía. Eso se ve muy bien cuando Unamuno nos cuenta su relación con este Bilbao, su relación con las calles del casco antiguo de la ciudad, cuando cuenta los desfiles de los gigantes durante las fiestas de Bilbao, cuando cuenta las procesiones de Semana Santa en Bilbao, pero sobre todo el carácter poético de Bilbao lo expresa cuando habla de un paseo que hay en Bilbao que se llama el paseo de los caños. Ahora ha perdido mucho del encanto que tuvo, aunque lo han intentado recuperar, precisamente por la importancia que Unamuno le ha dado. Yo creo que Unamuno estaría contento por eso. En el caso de los caños, del paseo de los caños, la poetización era una narración que los niños hacían sobre ese paseo. O sea, lo que hacían los niños era inventarse una serie de hechos que habían ocurrido en ese paseo. Interpretaban una serie de momentos que hay en ese paseo. Yo creo que todos los que tenemos una cierta edad podemos recordar eso. Yo recuerdo perfectamente cómo nosotros los niños poetizábamos algunos lugares también de donde yo nací, ahí en Vizcaya, porque también nos inventábamos batallas como las que se inventaban los niños en el paseo de los caños. Los niños en el paseo de los caños decían que se había producido una lucha entre un gigante, entre un ángel, un demonio, que había habido batallas de moros, que habían moros enterrados, en ese... Obviamente no habían ocurrido. Yo recuerdo que también hablábamos nosotros de espadas de moros que estaban enterradas en una cueva que teníamos cerca de mi lugar de residencia. Bueno, pues ese trabajo de invención, Unamuro lo entendía como un trabajo de poetización, que probablemente ustedes, si vuelven un poco a su pasado, encontrarán probablemente, ¿no? Pero Unamuro se da cuenta de que además de esas creaciones de los niños, la literatura en su conjunto, la literatura, poetizaba lugares, ¿no? Esto le va a hacer a Unamuro volverse un ávido lector, porque busca la poetización. Lo que pasa es que esa literatura le hablaba de lugares exóticos, que eso también creo que nos ha ocurrido a todos nosotros, que hemos leído distintas novelas, ¿no? Sobre lugares exóticos, islas de tesoro, bandidos, piratas y demás, ¿no? Pues Unamuro va a leer todas estas obras, pero esas obras se refieren o poetizan lugares exóticos, lugares lejanos, ¿no? Bueno, esto le va a producir, Unamuro decía, una gran emoción, pero, va a decir Unamuro, el más grande descubrimiento de su vida, dice Unamuro, el más grande descubrimiento de mi vida, dice Unamuro, es cuando descubre que también se puede poetizar el propio Bilbao, que la literatura puede poetizar no solo la isla de Java, no solo las islas filipinas, no solo el Caribe, no, también puede poetizar Bilbao, y eso lo hizo Antonio Trueba en una novela, bueno, más que novela, bueno, sí, una novela, podemos llamarla así, que se titulaba Marisanta, y es una novela en la que se habla de un Bilbao anterior al Bilbao de Unamuro, ¿no? Entonces Unamuro la lee esta novela y se da cuenta de que, bueno, es un espacio que ha sido poetizado por un autor que además él conocía personalmente, ¿no? Antonio Trueba. Para Unamuro esta novela Marisanta, la novela de Trueba, fue la confirmación, y estas son palabras también textuales, de que podía ponerse una ficción poética, un mundo de fantasía y de amor y de leyenda en la tierra misma que estaba pisando, o sea, en Bilbao, ¿no? Y dice Unamuro que esto le llenó los ojos de lágrimas, dice, las más puras que nunca haya llorado. La causa de tanta emoción la explica él mismo, la explica él mismo, era, y son también palabras de Unamuro, sentir lo que es vivir en un lugar consagrado por el arte. Cuando en 1897 Unamuro quiera, como él decía, extraer la poesía de mi Bilbao, es decir, hacer este trabajo él de poetización, él ve la labor de poetización de Trueba, pero la verdad es que Trueba no le parecía un escritor muy bueno. Y entonces él plantea, se plantea hacerlo él y lo hace en esta novela Paz en la guerra y ahí, en esta novela, él reconoce que va a seguir el ejemplo de Trueba, ¿no? Va a seguir el ejemplo de Trueba. de sus lecturas románticas va a obtener Unamuno, aparte de que lo haga él mismo, va a obtener Unamuno, un Bilbao reencantado, pero también se va a reencantar el País Vasco en su conjunto, no solo Bilbao y no solo Vizcaya, el País Vasco en su conjunto. Este reencantamiento del País Vasco fue el resultado de sus lecturas de las obras de lo que llamó Unamuno el ingenuo Romanticismo Vasco. Entre sus autores hay que destacar a Navarro Villoslada, a Goizueta, a Laquistán y, sobre todo, a Chao. Los montes del País Vasco se muestran en las obras de estos autores, se pueblan, quiero decir, en las obras de estos autores de personajes muy importantes para Unamuno como Aitor, Lelo, Lecovide y Juan Zuriat. Unamuno llegó a decir que se sentía él mismo como Aitor o como Lecovide, como uno de esos personajes. Son personajes de ficción que venían a llenar las ausencias de la exigua mitología vasca, es decir, la mitología vasca era muy pequeña, había muy poca mitología vasca, no se había conservado, se había perdido y entonces hay una serie de autores que lo que hacen es inventársela, inventársela. Y Unamuno lee ávidamente esas obras porque poetizan el entorno, poetizan la totalidad de la realidad. Y además para Unamuno esta era una forma de recuperación de la personalidad vasca, que en ese momento él estaba muy preocupado por la cuestión de la recuperación de la identidad vasca. Entre 1880 y 1897, entre su llegada a Madrid para estudiar filosofía y letras y la crisis de 1897 que ya he mencionado, se va a producir una positivación de este pensamiento romántico de Unamuno. Es decir, que si nosotros tenemos que pensar cómo pensaba Unamuno, hay una primera etapa romántica o posromántica en su pensamiento, luego hay una etapa en la que ese pensamiento se positiviza, no voy a explicar esto ahora, a no ser que ustedes me lo pidieran porque creo que no es necesario, sobre todo a través de la obra de Spencer y otros, este pensamiento se positiviza y se modifica, ¿no? Y se modifica. Esta muda intelectual, este cambio que se produce en su pensamiento le lleva a cuestionarse esas obras que hasta ese momento valoraba tanto, ¿no? Lo que va a cuestionar es toda esta construcción mítica de Bilbao y de lo vasco que se había hecho a través de la literatura, la va a poner en cuestión. ¿Dónde la va a poner en cuestión? Pues sobre todo en su tesis doctoral que se titulaba, el título es bastante significativo, crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. Entonces se hablaba de raza, como ustedes saben, un concepto que luego se demostró pues incorrecto, ¿no? ¿Qué intentaba en esta obra? Pues ajustar cuentas con toda esa literatura fuerista que inventaba una mitología vasca, ¿no? En la conclusión de la tesis, y me parece muy significativo, reconoce que el resultado, y son palabras textuales, ha sido un gran trabajo de destrucción. En realidad, lo que ha hecho es destruirse a sí mismo en gran parte, ¿no? No solo esa literatura. Dice que le había obligado a infringirse una gran violencia, una gran violencia, ¿no? No es extraño porque decía que eran bellísimas pero poco reales las creaciones de Navarro Villoslada o rechazaba las de Chao, la de Agustín Chao, como inventadas. Sabía un amuno que lo que estaba en peligro en esa revisión crítica que él estaba realizando, lo que estaba en peligro era la poetización. Sabía un amuno que si lo ponía en cuestión, decía, a ver, son mentiras, pero si las pongo en cuestión, la poetización desaparece y la poetización es necesaria. ¿Ven? Por eso le resulta tan difícil hacer este proceso, ¿no? Dice, dice él un amuno al final de la tesis, ¿no? Dice, bien se vio a donde llevaban tales despropósitos, o sea, esas invenciones, ¿no? Que gustan y encantan, es verdad, como encanta y gusta todo lo que tiene sabor poético. Es decir, le gusta porque es poético, pero sabe que no es real y entonces se ve obligado a rechazarlo. Bueno, pues ahí se va a encontrar en una tesitura que va a intentar resolver y les voy a explicar un poquito ahora cómo lo resuelve, ¿no? Claro, un amuno no puede, como les digo, renunciar a poetizar Bilbao, es decir, no puede renunciar a darle sentido a la modernidad, no puede, ¿no? Porque le parece que eso deshumaniza y esa deshumanización es negativa para los seres humanos, ¿no? Entonces, la busca, la poetización en otro lugar, primero la busca en lo cotidiano, en la descripción costumbrista, ¿no? Entonces, intenta decir, bueno, vamos a hacer costumbrismo a ver si eso poetiza, pero enseguida se da cuenta que no funciona. En 1900, ya en su artículo Mi Bochito, que es como se llama en Bilbao, Aloyo, ¿no? Y es Bilbao, Mi Bochito es Mi Bilbao, ¿no? Mi Bochito dice taxativamente, solo lo pasado es poético. Ven, su preocupación siempre es encontrar lo poético y dice, ah, lo poético es lo pasado, no lo ficcional, no es sol literario, pero no, lo pasado. El carácter poético de Bilbao, por tanto, no estará en las características concretas de ese Bilbao de 1874. El asunto no es si las piedras tenían moho o la plaza Unamuno era húmeda, ese no es el asunto. La cuestión es el pasado, porque es el pasado lo que permite poetizar. Ya verán, voy a intentar explicar esto rápidamente, ¿no? La recuperación del pasado se hace y la poetización se hace a través del recuerdo, ¿no? El recuerdo se podía hacer, como saben, como ya les he dicho al comienzo, sobre lugares y episodios que no se habían vivido, ¿no? Que no se habían vivido. Aunque Unamuno lo va a orientar preferentemente hacia su propio pasado, a ese pasado de cuando tenía diez años. Por eso ha insistido tanto en lo de 1874, ¿no? Decía Unamuno, mi Bilbao, mi dulce pasado. ¿Ven? Lo que hace Unamuno es identificar a Bilbao con su pasado. Y como el pasado es lo que poetiza, pues la forma de él mantener la poesía de su propia vida es mantener la memoria de su Bilbao. ¿Ven, verdad? O sea, es el vínculo con el pasado, es el vínculo con Bilbao lo que le permite mantener la poesía de su vida. El resultado más acabado de este trabajo del recuerdo de Unamuno aparece en el libro Recuerdos de Niñez y Mocedad de 1908. Aunque había recogido ya parte de su pasado en De Mi País de 1902 y sobre todo en Paz en la Guerra de 1897. Pero recuerden que en el libro de Paz en la Guerra el pasado se trae como ficción, ¿no? O sea, lo que intenta ahí es colocar Bilbao en la ficción. Ahora no es en la ficción, ahora es colocar Bilbao en el pasado. Se parece un poco, pero no es el mismo procedimiento, ¿no? Por eso ahora no crea una novela. Ahora lo que hace es un libro de recuerdos. Recuerdos de Niñez y Mocedad. ¿No? Este es un libro además que no era del todo original, ¿no? Él mismo reconoce, decía él, que era un rehacimiento de escritos, o sea, que lo que toma escritos que ya tenía y los vuelve a reconstruir, ¿no? Pero le da mucha importancia a este libro, se muestra muy ilusionado cuando lo va a publicar y luego se muestra bastante dolido, bastante decepcionado cuando ve que el libro no tiene éxito, ¿no? A la gente no es el libro de un amuno que le gusta, los recuerdos de Niñez y Mocedad. Eso es Recorrespondencia de 1906, de 1906 en una de sus cartas un amuno se refiere al libro como Memorias. Al año siguiente ya lo nombra con su título definitivo Recuerdos. O sea, primero lo piensa como Memorias, luego le llama Recuerdos. La sustitución del término Memorias por Recuerdos es muy importante porque tiene todo un conjunto de declaraciones teóricas detrás. ¿No? La explicación la hará en un artículo que se llamaba Dulces Recuerdos de Infancia. En él distinguirá entre memoria y recuerdo siguiendo la obra de Soren Kierkegaard, ¿no? El filósofo danés y explica un amuno con la cabeza, con la inteligencia, con la cabeza, mejor dicho, con la razón se memora, dice un amuno, con la cabeza se memora, con el corazón se recuerda. ¿Ven? Son dos tipos de relación con el pasado. Con la cabeza se memora, con el corazón se recuerda y luego él insiste inmediatamente como yo les pedía al principio. Puede uno recordar hasta cosas que no pasaron. ¿No? Un amuno insiste muchos ratos en eso porque en realidad lo que se trata es de poetizar, ¿no? Poetizar. es una facultad, la del recuerdo, como ven, muy distinta de la memoria porque la memoria lo que tiene es una vocación de exactitud y dice un amuno, recordar, sin embargo, dice un amuno, hace este vínculo, dice, deriva de corcordis, corazón, corcordis, corazón, y decía un amuno, su función es poner el pasado en la eternidad, que es una forma de darle sentido, de llenarlo de sentimiento, ¿no? En el mismo artículo un amuno honraba a Kierkegaard nombrándole gran sentido ordanés y reconociendo su gran profundidad melancólica. Con esto lo que está intentando hacer es, está intentando, bueno, pues darle, darle, darle importancia a la obra de Kierkegaard y vincularla consigo mismo, vincularla con el propio con el propio amuno. Va a insistir un amuno en que su punto de partida es un punto de partida afectivo, no intelectual, es decir, que un vínculo afectivo no intelectual va a plantear un amuno y voy a ir acabando, ¿verdad? Va a plantear un amuno que es que la relación con el mundo la tenemos que hacer de una forma afectiva, reuniéndonos con el mundo a través de las emociones, a través de los sentimientos y para un amuno el sentimiento principal va a ser este, el sentimiento de esa relación melancólica, esa especie de tristeza corporal en relación a Bilbao, ¿no? Dice un amuno, el recuerdo más o menos claro de nuestra niñez es el bálsamo que impide la modificación de nuestro espíritu, es lo que impide que caigamos en el desierto y en la nada. Bueno, con esto a cabo, muchísimas gracias. Muchas gracias, está bien, andamos así justitos de tiempo, yo no sé si dar paso o no a alguna pregunta, pero tiene que ser muy breve, muy breve, no se puede hablar, pero tiene que ser breve, que tenemos un poquito de tiempo. Es que no he podido por menos, bueno, lo primero daré la enhorabuena y creo que ha sido un acierto no con el imágenes que nos ha traspasado a esa idea que tenía. No he podido evitar cuando me estaba escuchando pensar que Unamuno fue el que hizo a la marca y a Unamuno le dolió muchísimo los cambios que se estaban produciendo en la ciudad física. De hecho, él, junto con Domínguez Berrueta, que era amigo sabien suyo, fueron las dos personas que más protestaron con los cambios a los que se estaban acercando en Salamanca en ese crecimiento de cuando hubo la llegada del mundo rural para buscar ese progreso científico y técnico, los famosos en Sánchez de la ciudad, a las alineaciones y Unamuno junto a Domínguez Berrueta fue el que levantó la voz en Salamanca cuando, según sus propias palabras, lo peculiar de Salamanca, lo pintoresco, se lo estaban cargando. O sea, se resistía que ese mundo que él amaba y que era la imagen además pintoresca, lo dice así, de Salamanca, se la estuvieran cargando y claro, porque llegaba esa modernidad, Salamanca tal vez donde entrar en la modernidad, más que de Ibao, básicamente, pero también esa modernidad en el fondo que trajeron de mano los liberales que sí que buscaban el higienismo, buscar mejoras, pero que escondía también otra parte que era por lo menos Unamuno la detestaba. Todo lo que implicaba lo bueno, que hay una parte buena, pero luego también implicaba de esa pérdida que había en el ser humano porque al final nos identificamos con el medio en el que pasamos la infancia sobre todo. Yo siempre digo que es el territorio mágico y mítico que todos llevamos y cada uno tenemos una impronta de la ciudad y claro, al desaparecer merece esa memoria colectiva, esa memoria colectiva que es inherente a todos nosotros. Por eso, si leemos algún texto de Muñoz Molina cuando llega Jaén, se lamenta de lo que ha pasado con el Jaén de su infancia. Manuel Vicente con su valencia y toda la malbarosa cómo se ha perdido todo eso. Y nosotros ahora, Pilar también, porque estamos en una asociación de defensa del patrimonio, nos duele físicamente esa pérdida porque entendemos que si la ciudad de alguna manera conserva algo de eso, es conservar la memoria también de aquellos tiempos. Y Unamuno sufrió muchísimo y yo estaba ahora mismo sufriendo con él porque yo decía pobre hombre sufrió en ese bilbao que se vivió de la mano pero es que llega a Salamanca en los primeros años del siglo XX y vuelve a sufrir muchísimo por Salamanca y aquí preparó muchos artículos, muchas cosas respecto a esa pérdida de la ciudad pintoresca que se perdía con las medidas simplemente simplemente para que también usted lo coja ese paralelismo que tuvo con Salamanca porque sufrió pero muchísimo también con perder esa imagen de la ciudad. se le iba pues le agradezco muchísimo el comentario la verdad es que efectivamente en algunas de sus cartas Unamuno establece el paralelismo entre Bilbao y Salamanca la Salamanca como un refugio también frente a esta debida de pérdida y le agradezco mucho la verdad todos los comentarios porque es que no puede evitarlo porque es que